Hola, soy la Bekoa, el fontanero de las series, y este mes vengo con un programa bastante distinto. El otro día, en una charla, me dijeron, pero ¿por qué siempre hablas de series raras, pero no puedes ver lo que ve todo el mundo? Dije, venga, pues vamos a darle una oportunidad a la ficción española. Acostumbrado a las series norteamericanas o inglesas, el producto nacional nunca me ha traído demasiado. El problema es el formato. Las series son demasiado largas y pretenden cautivar a todo tipo de público. Esta, sí, que sí. De entre las series que he visto, la que más me ha gustado ha sido El Ministerio del Tiempo. Se trata de seguir las aventuras de tres personajes que viajan a diferentes épocas de la historia española para resolver entuertos. Los personajes son carismáticos, las historias divertidas. Además, los actores están muy bien. Y consiguen que nos interesemos por personajes que todos conocemos. Y es que la serie de los hermanos Olivares es una serie muy familiar y a la vez muy divertida. Sí, la serie que más esperábamos. Los que no seguimos habitualmente la ficción española, Refugiados. En todos los festivales donde se había estrenado, había tenido muy buenas críticas. Realmente es una serie española, pero una coproducción con la BBC inglesa. La producción es muy buena. Los actores están muy bien, especialmente Natalia Atena. La serie Promete. Esta, sí que pasa el filtro. Cuando oí hablar de Vis a Vis, lo primero que me vino a la cabeza fue Onassis de New Black. Ya sabéis, la serie que hicieron hace un par de años en Netflix, en Estados Unidos. Pero no, Vis a Vis es algo bastante distinto. Uno de los grandes aciertos, el casting. La mayoría de las actrices son bastante desconocidas. Lo que le da un aire muy creíble. Ni sí, ni no. Una que ni sí ni no es ahí abajo. El planteamiento de la serie no está mal. Los autores de la serie saben jugar muy bien con los tópicos del norte y del sur. Claro, que unos vienen del príncipe y otros vienen de Vaya Semanita. Pero es que basar toda una temporada en las situaciones que se crean cuando los vascos viajan al sur, puede acabar aburriendo. Los actores, desde John Plazaola a María León pasando por Annie Gavarain, están muy bien. Esta, ni de broma. Bajo sospecha, en cambio, no me ha convencido. El problema de las series que giran en torno a un crimen es que una de dos o tratan muy bien a los personajes o consigues que la trama enganche. Y la verdad es que bajo sospecha no consigues acabar de rematar ninguno de los dos aspectos. No. Y ahora vamos con la recomendación de... Mi queridísima. Voy donde mi queridísima y le digo, oye, oye, que en España se están haciendo series muy buenas. Levanta la ceja y me dice, pero es que tú no te acuerdas de Crematorio o qué? Crematorio, la serie Canal Plus era estupenda. De hecho, fue una excepción en la ficción española. Nos hablaba de corrupción. Su duración, 50 minutos. Pepe Sancho era un monstruo. Y en esta serie se salía. Bueno, nos vemos el mes que viene. Y como todavía sigo en el espíritu de allí abajo, agur.